Los 31 de octubre son días de canto, encuentro, alegría y amor. En el rincón de los muchachos del estado Mérida, junto a César Albornoz, recordamos con energía a ese gran militante y camarada, Alí Primera, quien fue y sigue siendo ejemplo de coherencia en la lucha revolucionaria. Hoy, cantores y militantes de la revolución bolivariana y latinoamericana se encuentran para cantar junto a Alí su canto insurgente y combatiente. La gente que está acá no siente esa cosa, como está mucha gente por allí tratando de hacer dinero, de volverse loca con el dinero. Aquí, al contrario, nos queremos volver locos, pero de expresión amolosa. Este homenaje a Alí Primera significa una expresión de amor, un amor que crece día a día, porque día a día nos damos cuenta que su mensaje nos llena de amor, de tenuda y de esperanza nueva. Creemos que la lucha se creciente y nuestro amor también se creciente. En estos momentos apremiantes para la revolución bolivariana, se hace ineludible abrazar las banderas de Alí. Sus ideas y cantos revolucionarios son imprescindibles para abrigar la batalla que nos corresponde afrontar. Hoy más que nunca se debe aligerar la carga, camaradas. Alí Primera tuvo la claridad histórica para enseñarnos a nosotros que los cambios que nosotros necesitamos impulsar para romper con la dependencia del imperio, para poder romper nosotros con ese esquema de dominación mundial que ha condicionado durante siglos nuestro papel en el mundo. No es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Alí Primera nos supo explicar y nos supo hacer ver y nos decía en sus canciones dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. No es fácil sembrar la conciencia y hacer que se transforme finalmente la forma de pensar de los venezolanos. Y por supuesto Alí Primera para poder cantar tuvo que conocer, para poder conocer tuvo que amar. Y Alí Primera fue un profundo amante del pueblo venezolano. Creo que es muy importante rescatar la espiritualidad de Alí Primera porque su canto siempre fue muy asertivo. Incluso a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su partida sigue siendo muy actual. Y creo que su canto siempre llama a la reflexión, al continuo análisis de la coyuntura de lo que está sucediendo y sobre todo a mantener la lucha. Alí rescató a todos los mártires de la tierra. Alí rescató al hombre del cerro. Alí rescató a aquel que vivía en las casas de cartón. Y eso es el mensaje que hoy tenemos que llevar todos los cantores. Nosotros somos testigos de haber recuperado una Venezuela y saber que ahora tenemos la esperanza de un mundo mejor.